Ese tema lo bautizamos como los fusiles de Navarone La elegancia de Giovanni Jiménez Son un chiquito de Ismael de Arambia Vámonos recién o más que suene Reyes el éxito Que varen esas luces, mi señor Sin ancla entre aire Este es el papá de los potitos Tú ya lo sabes Blanca, este es el papá de los potitos Ya lo sabes Tú ya lo sabes Báile de mi barca Que suene bonito Escúchanos ¿Cómo dices? Y famoso Morales Y su pequeñita Brian Alexa Brooklyn Barrio ¿Cómo dices? Y llegó Mi carnal el mero mero ¿Quién es ese güey? Morales Y la nueva era Donde nacen las exclusivas Dice de lado a lado Hace lo que ha llegado Morizaco Aguaba Ese hongo pago El zombie tigre Va a cañar Ese propio el caipa Barnes dímido Jalado Ese Johnson chicanito tomando Miganón el motores Hace el ensayo Raza loca El ensayo Y la nueva era En Nueva York Disneylandia ¡Qué bonita cumbia! ¡Venomás que suene bonito! Virgen de Guadalupe Virgen Morena Madre mía Hoy te pedimos bendición Para que broteca El chivo rubi Rosito Sapo Ese pavo de puro pinche corazón ¡Ay! ¡Venomás que suene bonito! ¡Qué sabor! ¡Venomás para! ¡Ese marca! Todos Sonido Mendoza San Juan Secupa Tizo Puebla Toda la Baisa María Toda la Baisa Arnalito Esa es más ganable El Llaverito Sonido Mendoza San Juan Dejo Pantizo Puebla Atlixco de los OVNIs Mis Paisanos Atlixco de los OVNIs México Disneylandia Disneylandia ¿Cómo dice? Mi carnalito ¿Cómo lo dijo? Timón y Pumba Nueva era El amor de Belén Me lo llevo a Sanatumba Niño Reza El Llaza Ese es Juanito TV Grábale Juanito TV Dice la calidad Se marca diferencia Siempre representando Organización VIP Eso lo dice Ese Puiwi Llegó Mi hijado Mi hijado El Pui Y su amor Y es seria Fontano Ese Checo El Che Kiber Nancy Flores Emi Flores Brian Nesquino Samari Mando Jerzy Si más Esa Emi Esperanza Tony Siempre con Dice Organización VIP Mi hijado Miren mi compadre Sonido Dino Boy Dice Porque ¿Por qué sufrir? Para que llorar Pido mis Trabiesos Siempre venimos a apoyar Vamos Hicimos Loquito Junior Ese Chicano Es Ciber Ese Mediometro Marquito Sori Esinadito Coronel Espinosa La gente de la Trinidad Tepaco Y Heavy Mariso Paz Y Spaisanos A los precios Llegó la gente de Guajacita La Bella ¡Ah, qué bella! En el ambiente de Soridero Somos la nueva en México en la Unión Americana En Camparali Famoso Morales Son y Gervi Gracias, Grapi Tapitas Gracias 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 Es bastante Fantasma Dale Mero Mero Ese pan de Zupi Eres Eric Yaya 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 Vamos Dicima Chaparrita Marianita Yaya 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 Este es el papá de los pollitos Tú ya lo sabes Y de regreso ya lo sabes Con el famoso Disneylandia se llama Los fusiles en Navarone Apenas ustedes Apenas Dice el sonido de Isilandia Esa noche en ese bro que venimos para una sola razón A Moyar Dice Isilandia de corazón Somos organización Pavey Vamosísimo Marquitos Pavey Para Miki Elizabeth Para Caster Lucis Es el Manny Cesar Chiquis Rayitos Chiquita Chiquita no Travieso, Gasparín, Spooky Spirit Betos La Chaparrita Mamacita Activa Hoy, Mañana y Siempre Organización Pavey Esa noche Miki y Elizabeth Esas son las salas Apenas Que va en el Ataquito No está lloviendo Ni están donando Hacen locos que están representando 100% bonito Cercadores Sopi grande Chío Chuy Tímidos, payasos, chinateros, llazos Ocigoso, joven, chacal Ese Smokey, Chao, Gocosado, Coyote, Chocola Ese Mario Hacen locos Es su adorense mejor Cristian Espinosa Cristian Espinosa Viene mi carnazo unido Dinoboy Último tema Viene mi carnazo unido Dinoboy En el cielo hay estrella En la tierra mujeres bellas Beverly Eres una de ellas Le va a tener su marido la parca Y llegó Amor Tóxico Forever ¡Vale el mero mero! ¡Ah, perrero! Y la nueva es Esa es rumero ese corazón Llegó mi carnazo lito Chobi Jimmy Los menos, menos tóxicos del sabor ¡Wepa, huepa! Esa chiquita no Llegó la tóxica mayor ¡Ah, Kiko! Reyes y reinas del sabor ¡Qué signo! ¡Chinga! ¡No te equivoques, güey! What the fuck ¡No te equivoques, güey! ¡Y la nueva era en Nueva York! Disneylandia ¡Oy! Ahora si va a ver tacos o no ¡Ja, ja, ja! Lástima que estoy a dieta ¡Chinga! Hasta tienen suerte ¡Cómo dice! Para mi heredero Para mi mini-bibi Impresionante espiriaca Para mi pequeño Gio ¡Cómo dice! ¡Uh! ¡Cómo le gusta escuchar a su padre! Disneylandia Disneylandia Ya llegaron Los lobitos del sabor Hoy con Disneylandia El pañón de mi corazón ¡Vámonos ahora! Todos los levantaron Los lobitos y lobitas del sabor Hoy y siempre Disneylandia ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! No es lobitos del sabor ¡Vámonos ahora! Juan es Paco Mago, travieso, rapero, el señor Itarri Pollo, Chavo Aline Jimmy, y su chambarita Jessy Lowe, para Moranito, morecita, traviesito, flaquito, flaquita Ponce, Dimo, muñequito, todos los reyes y renas del sabor, siempre la doble R, doble R. R, 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 Raulito Vergara, ¿cuántas playeras saben, dices, carnal? Sonido cumbia latina, mi carnalito, me trajiste mis sacos, carnalito, ese, 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 hijo, felicidades, hoy es su 16 aniversario, que cumplan muchos más, mi carnal, Sonido cumbia latina, todo su cuerpo técnico, gracias Dino Boy, todo su cuerpo técnico, gracias Para mi amorzote, la celosita de Los Ángeles Ese Jordi King, siempre dice nota en mi corazón Mi parcero, sonido Sibay, Simón Sibay Ese feliz, yo sea, perro, se posla En Nueva York, perro Ese Jordi